En un centro asistencial y bajo pronóstico reservado se encuentra Camilo Andrés Armiento, quien resultó herido con arma de juego el domingo en hora de la madrugada en la vía Alianito, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. La persona se encontraba deambulando por este sector, es un joven el cual reside en la invasión del 12 de agosto. Él residía anteriormente en Bucaramanga, lleva poco tiempo acá en la ciudad de Barranca Bermeja, su compañera sentimental se encuentra allá en Bucaramanga, nos estamos tratando de establecer qué hacía a esas horas de la noche por ese sector. Desafortunadamente también tenemos que reportar que tiene antecedentes judiciales, tiene unos antecedentes judiciales por diferentes delitos, sin embargo pues lamentamos el suceso donde un proyectil le ingresa por el ojo y en este momento se encuentra en unidad de cuidados intensivos, esperando que se logre recuperar para encontrar más elementos en la investigación. El hombre quien habría llegado desde la ciudad de Bucaramanga recibió un disparo a la altura del ojo. Según las autoridades del momento de este hecho, el joven al parecer se encontraba con las personas que le habrían disparado. Sin embargo, eso también hace parte de las investigaciones adelantadas por la policía. Como elemento material probatorio, simplemente tenemos en la escena del delito pocos testimonios por la hora como tal, sin embargo se está manejando la información de unas personas que presuntamente estaban con él, se le han realizado entrevistas allá a las personas que residen con él, igualmente en el lavautos donde él labora, y estamos adelantando esa actividad. Por el momento las autoridades tratan de esclarecer este nuevo hecho y conocer los móviles que deja a una persona herida en ese sector de Barranca Bermeja.